En 2015, el Ministerio de Medio Ambiente obtuvo estas imágenes con tecnología especial, que detectó varias fallas geológicas en el país, entre ellas la de Huaycume. Según este mapa, al norte de la capital hay una ruptura de varios metros de profundidad, con una extensión de 24 kilómetros que abarca los departamentos de Cuscatlán, San Salvador, y llega a la libertad. Geólogos de la Universidad Complutense de Madrid, España, y especialistas del Ministerio de Medio Ambiente, han hecho excavaciones para tomar muestras de la tierra en el caserío El Espino de Nejapa. Lo que pasa es que aquí parece que hay más depósito, es una tasa de sedimentación muy rápida, y es posible que el terremoto haya roto por ahí debajo y después haya depositado todo este paquete encima. Los sedimentos y muestras de carbón recolectados en este lugar serán llevados a los laboratorios para determinar el ciclo de temblores que podría causar dicha falla. Podemos calcular varias cosas. Primero, ¿a qué velocidad se mueve la falla? En segundo lugar, ¿cada cuánto tiempo genera los grandes terremotos? Y en tercer lugar, ¿qué tamaño máximo pueden generar esos terremotos? Las excavaciones realizadas hasta hoy no han llegado hasta la falla tectónica que provocó los terremotos ocurridos en junio de 1917, es decir, hace 100 años, y que, según los expertos, antecedió la erupción del volcán de San Salvador. Partimos con la hipótesis de que puede ser, hipótesis de trabajo, que puede ser la falla responsable del terremoto de 1917. Y debido a la cercanía con San Salvador, pues tiene una importancia especial, ¿no?, la posible peligrosidad de esta falla. La ministra de Medio Ambiente llegó a la zona para verificar las investigaciones. Esta formación es una formación volcánica, de ceniza volcánica, sobre todo. Tomó muestras del suelo donde se han hecho las excavaciones y aseguró que los resultados de los estudios permitirán hacer planes de riesgo en la zona. Nosotros tenemos que estudiar, junto con la Universidad Complutense de Madrid, cuáles son las consecuencias, cuál es el impacto, cuál es el nivel de destrucción que podría tener una falla de esta naturaleza. La investigación de la falla Huaycume en Nejapa, la cual realizan los geólogos españoles, finaliza esta semana. Walter Morán para Tele2.